Hoy, el Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana, FONDEP, cumple 18 años. Este es un momento propicio para reafirmarnos como equipo en nuestra visión, objetivos estratégicos y en nuestra identidad con la institución, que ha sido capaz de generar un creciente movimiento transformador en la educación mediante la innovación, la investigación y el desarrollo educativo. Actualmente, el FONDEP continúa consolidándose, como lo reconoce la comunidad educativa, a través de una movilización nacional y descentralizada para promover la innovación y la investigación educativa en todo el territorio. También se destaca la ejecución efectiva de los recursos financieros entregados de manera directa a las escuelas ganadoras del Concurso Nacional de Proyectos de Innovación Educativa y el fortalecimiento de los proyectos mediante asesoría técnico-pedagógica. Sin embargo, somos conscientes de que aún queda mucho por hacer. El camino hacia una educación de calidad y equitativa es largo y requiere el compromiso y la colaboración de todos nosotros. Por ello, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todos los que son y han sido parte de esta institución. A los integrantes del Consejo de Administración del FONDEP, a nuestros aliados, a los docentes y directivos, a las autoridades educativas y, sobre todo, a los estudiantes y a sus familias. En este 18 aniversario, reafirmamos nuestro compromiso de seguir apostando por una educación de calidad con equidad, que favorezca el uso de nuevas tecnologías, procesos y productos orientados a generar un capital humano preparado. Es decir, donde la apuesta por la innovación conecte al servicio educativo con los estudiantes. ¡Feliz 18 aniversario FONDEP! ¡Ponle punche y ganamos todos Perú!